Arrancan los competidores de la Quinten Goffre en par, la partida es algo lenta para el 8 Spirit Maker, el favorito se queda último, saltar rápidamente por dentro 94 Expos a tomar la punta, ataca Chantry Flags, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Picture This, en el cuarto intenta acercarse Slickstream, junto a este está el número 7 Super Energizer, dejando en el sexto lugar a Jerry Storm, dejando en el antepenúltimo ahora a Opposites Attract, penúltimo para el 4 de Grey Oz, mientras que el número 8 Spirit Maker se quedó en la última colocación, 23-2 el primer cuarto de milla y 94 Expos con Javier Castellano está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Chantry Flags que está en el segundo, en el tercero Super Energizer, en el cuarto Picture This, al quinto se moviliza el caballo Elikstream, luego trata de movilizarse el ejemplar Jerry Storm, dejando en el antepenúltimo a Spirit Maker, penúltimo para el caballo de Grey Oz, y ahora se queda el 9, Opposites Attract en los últimos puestos, 47-2 para la media milla, se defiende el 1 en la punta, 94 Expos, ataca por fuera Chantry Flags, se acerca por la baranda Picture This, en el cuarto Super Energizer, en el quinto Slickstream, luego trata de acercarse Jerry Storm, más afuera lo viene haciendo el 9, Opposites Attract, penúltimo para Spirit Maker, y el 4 de Grey Oz se quedó en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la quinta de la tarde, el 1 se defiende en la punta, se le viene colando por la parte interna, el caballo Picture This, se defiende 94 Expos, y viene volando Spirit Maker, entre dos, el 1 está en la punta, Spirit Maker corre mucho por segunda línea, junto al 13, Spirit Maker contra el 1, se defiende 94 Expos, aquí está la raya por de afuera, ganó 94 Expos, en el segundo Spirit Maker, tercero para Picture This.